El grupo de danza lleva aproximadamente 7 años, es un proceso que nació acá en el barrio Primero de Mayo. Desde entonces hemos contado con el apoyo y el aporte de parte de los entes de juntación comunal. El actual presidente, la señora Arley Plata, que es una persona que nos apoya mucho en este proceso, dándonos la instalación del salón y el uso de los espejos que se colocaron aquí, con el anterior presidente de juntación comunal antes de ella. En este momento del proceso lo llevamos 5 jóvenes líderes, ya que llevamos mucho tiempo en esto de la danza, y hoy por hoy estamos llevando un proyecto ya largo, lo hemos tenido intermitente en el salón por la cuestión de la pandemia. Pero sí ha sido en la calle, donde sea, después de que haya un espacio libre y uno pueda poner a expresar a los jóvenes de forma dancística y cultural, uno lo hace. Sí, a nivel municipal hemos competido en varios eventos, hemos estado también en muchos eventos culturales que no tengan nada que ver con competencia, también eventos políticos, pero pues como siempre no es nada relevante comparado con el apoyo que necesita uno en estos procesos. ¿De qué edad está? Pues tenemos las categorías de niños y tenemos las de jóvenes, las de niños son clases los sábados y los domingos, de 9 y media de la mañana a 11 de la mañana, son niños entre los 5 años a los 13 años. Ya entre semana, los días martes, miércoles y jueves, estamos manejando los jóvenes de 14 años en adelante, inclusive, estamos manejando todo lo que tenga que ver con danza urbana y también estamos implementando ritmos latinos, con el apoyo de algunos maestros de aquí, del sector de Barranca Bermeja. Gracias. Gracias.